Nuestro socio del día es Ecuador Global, un agente educativo al que dio vida Sandra Espinosa para brindar asesoría integral a los jóvenes que desean realizar sus estudios superiores en otro país, concretamente en universidades públicas de España, Portugal y Estados Unidos, y muy pronto en universidades de Canadá. Ecuador Global es una empresa ecuatoriana que está orientada a brindar asesoría educativa a quienes desean estudiar en el extranjero. La ventaja de estar asesorados por Ecuador Global es que la compañía y el apoyo va a ser tanto en Ecuador como el país en el que viaje el estudiante. Nosotros ofrecemos nuestra asesoría a los chicos hasta que se gradúan, entonces eso nos ha permitido también crear vínculos con los estudiantes y también con los padres de familia. Además de esto, pues también ofrecemos a los padres de familia que vienen con nosotros a postularse para la visa y ellos puedan de igual manera acompañar a sus hijos en el tema de cuando estén ellos de vacaciones. Nosotros somos representantes de la UNEDASIS de España. La UNEDASIS es más o menos como el Ceneci de Ecuador, es la entidad encargada de permitir el ingreso de estudiantes extranjeros a todas sus universidades públicas, como algunas muy renombradas como Universidad de Barcelona, Autónoma de Madrid, Complutense de Madrid, Universidad de Valencia. Bueno, en realidad son 56 universidades públicas a las cuales por medio de nosotros como representantes de la UNEDASIS aquí en el Ecuador podemos otorgar el ingreso. Ecuador Global tiene la posibilidad de llevar a estudiantes ecuatorianos a realizar sus estudios de pregrado y maestría en universidades públicas de Portugal. Para esto los estudiantes que quieren acudir a carreras de pregrado tienen que haber rendido su examen ser bachiller y haber obtenido un mínimo de puntaje de 750 puntos, con lo cual están prácticamente inscritos en una universidad pública de Portugal. Conozca mejor Ecuador Global en las redes sociales, en Facebook e Instagram y en el sitio www.ecuadorglobalec.com Para más información llame a los celulares 098-7356-010 y 096-01-81-209 www.ecuadorglobalec.com www.ecuadorglobalec.com www.ecuadorglobalec.com